Y ahora nos vamos a un arte callejero, al taller de danza y cantos yorubas del maestro Poppy Tobar, Rocotitlán TV. ¡Gracias! 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 Viendo a unos hermanos de guanatos que pues ya vienen cargando unas escuelotas cada quien y bueno aquí nada más y nada menos es como el padrino ¿verdad? Por eso quedo ahí subido, lo recordarán bien ¿verdad? De la cuca, el implacable y bueno vamos a que ellos digan lo que están haciendo, cómo es este proyecto que se juntan de básicamente tres proyectos, uno de la Jai, de Sutra y de Cuca, entonces imagínense esta combinación energética de estos locos más este nuevo integrante que viene a renovar toda esta energía y que en lo particular a mí me ha parecido que siempre la exportación que ha tenido Guadalajara hacia Chilangolandia, ha sido maravillosa, creo que han llegado artistas increíbles de todos los colores desde bueno, desde el último en la fila que dejaron historia y muchísimas bandas que nos han mandado y siempre recuerdo por ejemplo a muy buenos músicos, muy buenos bateristas, desde el Abraham que venía. Sí, Abraham, la Chiquis, gran baterista también, sí, la Chiquis gran baterista, pues Nacho, Neto Franco, sí, muy buena escuela de bateristas. La verdad es que esos bateristas han dejado incluso una escuela en lo que ahorita viene siendo todo este movimiento musical y no se diga de guitarristas porque también con una influencia también de Ricardo Ochoa hacia Guadalajara, Tijuana, Guadalajara, pero unas maravillas de guitarristas que nos han dejado al Arturo de los rostros. Javis de Larrebo, buen brother también. Y bueno, yo recuerdo así a dos que tres rocanroleros de diferentes géneros que realmente han dejado una buena huella y ahora estamos aquí con estos carnales a punto de que toquen, pero vamos a ver qué es la intención del volcán, qué quieren decir, de qué forma va a parir o a escupir este volcán y vamos a empezar aquí por el cantante. Bueno, antes que nada yo soy Tommy, soy el nuevo integrante y vocalista de Volcán y pues sí, ahora sí que la intención del volcán es escupir una llamarada de rock and roll, pura lava rock and rollera y pues darle seguimiento a este proyecto que la verdad es bastante interesante por los matices, las texturas de rock and roll que tiene, el sonido áspero más hacia los 60, 70, pues no perder ese color de rock and roll que ya últimamente casi nadie practica. Con Hugo Rodríguez de La Azul Violeta, que es un carnal que también tiene un historión de rock and rollero y estuvo también en la obra de teatro que hizo José Force en Frankenstein, que la vinieron a traer por acá. Y entonces que un chavo como tú se integre a una banda de unos cuates como que ya más rodados, ¿verdad? Con más cancha, con más kilometraje y que va a ser un agasajo, ¿no? Es una oportunidad también para alguien llegar así más fresco a una banda donde wow, ya es una locomotora, no es una bandilla ahí pendejeándola, sino unos cuates que ya saben a lo que va, ¿no? Y bueno, teniendo acá al implacable, vamos a ver cómo se les ocurre este proyecto, de dónde viene, cómo está la onda. Pues mira, hay cosas, coincidencias que pasan en la vida que son padres. A veces lo que jamás se piensa es lo que o se planea es lo más padre. Me ha pasado en viajes o con alguna novia o así, pero con la música también. Chon y yo empezamos un proyecto que se llamaba La High. Teníamos un bajista que se llama Sumo, que está allá en Mazatlán. Y empezamos así cotorreando. Después sale ese bajista y le hablamos al Wallace. Chon ya se vea su trabajo de Wallace porque fue productor y los grabó en su estudio. ¿Qué disco es Sutra el tercero? El primero. Entonces dijo Chon, ah, pues se fue el Sumo de bajista, nos traemos al Wallace y empezamos a tocar. Y pues ahí hubo una química muy bien. Y luego pensamos en hacer ya otra banda, pero con el Wallace y eso y jala a Andrés y se empieza a formar Volcán ahí. Pam, 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 pam. Y luego sucedió que se estaba haciendo lo de Frankenstein y Chon invita a Hugo y lo jala. Oye, tenemos un proyecto así de Rocky y la fregada. Y ya pues los primeros ensayos se grabaron y la fregada y salieron muy buenas cosas. Y ya de ahí para acá, pues lo que queremos hacer más que nada es que no se les olvide el rock. Porque el rock casi no tiene memoria, fíjate, es algo muy gacho. En Guadalajara pasa que, pues, y este que, no, pues es el Javis del Arrebo. ¿Y quién es o qué? Pasa mucho eso, ¿no? Entonces, bueno, estamos de alguna forma para recordar ese sonido de rock que es fuerte, que tira madres, que es agresivo y que no obedece a nadie. Esa Arrebo es la revolución de Emiliano Zapata, que en algún momento dado fue una banda de rock. Que, bueno, ya a la vista del tiempo, pues, los que éramos pesados de repente ya éramos fresas, sin darnos cuenta. Y así también les pasó a ellos, como pasó a muchas bandas. El día que la cuca sea fresa, vamos a ver qué sucede, caramba. Y bueno, ¿y cómo te integras a la banda cuando empiezan a formar el proyecto? ¿Qué es tu aportación? ¿Qué es lo que viniste a hacer al proyecto? Pues, yo soy guitarrista de la banda y yo me encargo un poco de, como de darle color y matices a las canciones. Yo tengo como pedales que me utilizo mucho para dar matices y sobre todo ir dando intenciones a lo que Tommy va cantando, pues, ¿no? No sé si dice una intención de que es un quiebre o algo, yo trato de dar ese mismo intención en un sonido de guitarra, pues, ¿no? Y Volcán es una verdadera democracia, o sea, sí es algo curioso, ¿no? En el rock and roll actual, o sea, no hay una figura determinante ni el líder específico que va a venir a jalar a los demás, ¿no? Aquí creo que somos una banda en la que los cinco integrantes tenemos el mismo peso y los cinco musicalmente aportamos lo mismo y estamos sobre lo mismo, ¿no? Entonces, fíjate esas dos cosas muy interesantes que voy oyendo ahorita, este, la forma en que aborda, es decir, como un diseñador, ¿no? Yo voy a darle color, voy a darle el matiz, el empuje que requiere para este, es como la parte fina, ¿no? El color, la gama, ¿no? Así que se ve la veladura y la gama como si fuera una pintura. Y por el otro lado encontramos aquí otro concepto complementario que también está hablando de algo increíble que fue como nuestros pueblos anteriores, nuestros pueblos autóctonos se manejaron. Siempre fue en consejo y siempre fue la decisión de todos reunido para sacar el mejor objetivo. Entonces, qué importante que las bandas ahora retomen eso y se olviden de jefes, de líderes, de yo mando más. Ha habido en todas las épocas muchas bandas que han trabajado en suma y hay otras bandas que han sido con líderes. Entonces, en este caso estamos hablando de que las decisiones de la banda, incluso me supongo con el manager, como son cuates experimentados, pues también contribuyen. No nada más es una visión de un cuate por ahí, sino está en coordinación, en concordancia con toda la banda. Y bueno, nos falta por acá el bass player, ¿no? ¿Qué es? Tiene cara de bajista ese. No sé por qué, pero yo dije, se me hace que ser bajista porque está igual de panzón que yo. ¿Qué onda? Salud, compadre. ¿Qué ondas? ¿Qué viniste a aportarles a esta banda de locos? ¿Cómo tomaste cuando te invitaron a subirte al avión y irte de viaje con estos locos? No, pues yo era el piloto, carnal. No, pues yo ya estaba ahí en el avionazo. Pues lo que se vino a generar aquí fue una mera casualidad, ¿no? Fue así como que se hubiera caído un rayo en un árbol y hubiéramos estado todos abajo. Todos fuimos así como que contagiados por esa energía y tenemos el don de crear este tipo de música. Lo que estamos tratando de decir es que no siempre se genera esta química, ¿no? Como dice Abuelas, o sea, podemos tocar con muchos músicos y hacerlo bien y hacer buena música, ¿no? Pero cuando hay una química extra, eso se siente en una banda, ¿no? Y eso es algo que te da en la banda, ¿no? Que te inspira exactamente, ¿no? Y lo sientes cuando estás arriba en el escenario y lo sientes cuando estás componiendo y lo sientes cuando te estás tomando una cerveza con tu compa, ¿no? Para que vean que no es nada más enchílame esta gorda, hay que chingarse. Este es el rock and roll, pero este es el rock and roll profesional, este es el rock and roll que deja historia y este es el donde están poniendo toda su energía, toda su creatividad, todo su amor y todo su compromiso para que este proyecto tenga vida y luz propia. Entonces este es el rock and roll, Rocotitlán TV, Los Sentidos del Arte. Este es el volcán.